y qué rollo amigos para todos los que están preguntando que sí qué rollo con el show todos mis amigos de tijuana ya estamos aquí en el cine libertad ya estamos en tijuana les informo que lo que no pudieron comprar boleto por medio de la aplicación aquí se están vendiendo los boletos en el cine plebes cheque choma mira ahí sale el boletón vámonos a la vez y con mi compa como con el ex y con paletes el que lo va a estar atendiendo y pues acaso todo el equipo de trabajo ese bicho rucho choco y pues a lo mejor si se dejan venir ahorita a comprar su boleto a lo mejor nos encuentran aquí les toca suerte y si no pues mañana también vamos a estar aquí viniendo mañana desde las 11 de la mañana se va a estar se van a estar vendiendo boletos también ya estamos en el cine libertad pero ya está llegando la gente muy contento gracias a todos por el apoyo nos vemos mañana en el show y si aún no compró tus boletos a la etiqueta esperando como les dije la venta de boletos ya está disponible aquí en el cibes de hecho si se pueden checar ya está por aquí mi compita vendiendo por los boletos como está el rollo aquí pues cuántos hay lugares todavía para el show para la rifa de la que también están rifando una camioneta oye bueno el rollo está si hay lugares todavía para la función de las cinco y media disponibles para la función de las 5 30 y de las 8 de las 5 30 y de las 8 pm la función que ustedes quieran venir a agarrar y pues aquí pues aquí pues es el cine aquí tenemos al equipo de producción de cevichero de chau y gato roña que estás haciendo chule así que ya sabe comprar su boleto ples aquí en el cine libertad mucha gente dice no que yo que una fregada que podía para acá pero saben que plebe la gente se está dejando venir por los boletos no van a alcanzar déjense venir aquí estamos en el en el cine libertad teatro libertad mañana dos funciones cinco y media y ocho de la noche cevichuro show y choco moreno no se lo pueden perder y Gracias.